hola mis amigos bienvenido una vez más a mi canal hoy vamos a hablar de la fruta del noni para aquello que aún no la conocen y que desearían usarla porque han escuchado los beneficios que tiene esta fruta para curar y prevenir varias enfermedades le voy a pedir por favor que si no se ha suscrito al canal que por favor que lo haga estos vídeos son gratis y la suscripción es gratis cuando se suscriba por favor active la campanita de notificación para que youtube le mande los vídeos si usted no se suscribe youtube no va a mandarle los vídeos porque ese es su derecho a no recibir notificaciones si usted no la quiere pero si usted no activa la campanita usted no va a ver más los vídeos de este canal porque youtube no se lo vas a mandar muchas gracias es muy importante que usted conozca esta fruta antes de comprarla para que no cometa el error de pensar que la fruta está podrida cuando usted la recibe porque posiblemente que están cometiendo un error si usted piensa que la fruta está podrida o huele mal esta fruta por lo general tiene un olor bastante fuerte y si usted la compra en el internet lo más probable es que le va a llegar madura y no es que está podrida simplemente es que está en su estado de maduración como podrá ver esta es la forma en que crece la planta del noni en la mata este es el tronco y por ahí va a creciendo y ahora mismo tiene una altura como de 12 pies al menos y está produciendo bastante solamente con dos años de sembrada como podrán ver esta es un noni que ya tiene flores la frutica viene con las flores y es un noni bastante nuevo bastante nuevo y por aquí siguen como podrá ver están todavía muy pequeños y tienen su florecita arriba esta es una que ya ha comenzado a madurarse en la mata y se va a poner un poco más amarilla y después se va a caer al suelo y se va a poner oscura como podrá observar aquí esto es una fruta que se cayó de la mata este noni que ya está listo para salir de la mata y se cayó naturalmente eso quiere decir que este noni se maduro en la mata déjeme enseñarle como luce un noni maduro que no tiene nada de malo ese noni está maduro está listo para sacar el jugo el blandito o el que te oscuro no significa que este noni está podrido también el noni tiene un olor bastante fuerte que tampoco significa que está dañado este noni que yo saqué de la mata que también está bueno está en el proceso de madurarse y caerse de la mata lo más recomendable es que si usted ordena esta fruta en el internet en la línea que no la está recogiendo de una mata personalmente del día si usted la ordena y quiere recibirla de esta manera lo más probable es que usted tenga que pagar un envío de noche para el próximo día va a ser bastante caro pero usted va a recibir lo que usted quiere y de esa manera usted no va a pensar que el producto está dañado también si usted ordena esta fruta por correo lo más probable es que la persona se la va a poner en una bolsa sellada y eso es lo que le va a llegar ya el noni con el jugo saliéndose porque eso es lo que la persona que conoce el noni quiere quiere el jugo eso es como le va a llegar a su noni vamos a hacer un close up puede ver ese es el noni ese es como le va a llegar a su noni como usted podrá observar adentro de la funda este es un noni que está perfecto como podrá ver viene el correo y está listo para poner en la botella porque ya está como puede ver el jugo anulado este noni que yo tengo en mi uso en mi casa y ya lo tengo ya de aproximadamente dos meses afuera en el sol en el patio y esto es como luce el noni después de un rato de estar en una botella este es un noni que se ha estado sacando el jugo de él ve como está negrito ya este es el jugo adentro ve nada de malo esta es otra botella también que tengo afuera como podrá ver el close up y este es el jugo del noni como puede ver ningún problema con el color del noni o como se ve o como huele huele horrible este es el jugo del noni como podrá ver como se ve también hermoso y bastante saludable por eso debo decirle que no debe asustarse cuando te ordena el noni y el noni le viene así eso es lo que es el noni vas a hueler horrible vas a lucir horrible pero eso no significa que la fruta está podrida está perfecta para usar nada de VC no lu ¡Gracias!